Hola, en esta videopastilla vamos a hablar de otra de las etiquetas que se utiliza mucho en los textos en HTML5. Es la etiqueta BR, una etiqueta que utilizaremos para hacer saltos de línea. Es decir, cuando estamos escribiendo en un párrafo, con la etiqueta P, podemos insertar dentro de ese párrafo un BR, una etiqueta BR, que lo que va a hacer es hacer un salto de línea. Esto es muy interesante, por ejemplo, cuando queremos escribir textos en los que hay números de teléfono, que queremos que cada número de teléfono vaya en una línea, o, por ejemplo, direcciones, etc. No utilicemos el BR para hacer distintos parágrafos o párrafos. Es mejor utilizarlo precisamente en esas ocasiones o, por ejemplo, para hacer un poema y hacer un salto de línea. En ese contexto, sí sería necesario un BR y trabajaríamos mucho mejor que con párrafos. Por otro lado, tenemos que decir que los BRs antes en XHTML1 siempre los poníamos con un espacio en blanco y un final de etiqueta con una línea oblicua. Ahora ya no hace falta, el BR lo ponemos como una etiqueta única, repito, una etiqueta única, no lleva etiqueta de cierre. Y es una etiqueta, además, tenemos que decir que soporta los atributos globales de HTML5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!